El primer mandatario emitió un decreto en el que calificó las obras de infraestructura y megaproyectos que su gobierno construye como de seguridad nacional, que entre otros términos es no dar detalles quiénes son los constructores y cuánto se les paga. Sin embargo, al ser cuestionado aseguró que sólo fue para agilizar el papeleo. Y que por los trámites burocráticos no se detengan las obras, que se pueda dar la confianza a las instituciones. Y es que con estos decretos, obras como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya podrían ser declarados como fundamentales para el desarrollo nacional. Por eso, el apoyo a estas obras. Estoy impactado. La verdad es que no esperaba una obra magna de esta naturaleza. Sin embargo, para algunos expertos, esta medida extrema podría atentar contra la transparencia en la rendición de cuentas al no tener información. Señor presidente, está usted equivocado. El proyecto de Santa Lucia no cuesta 50 mil millones de pesos. Cuesta 315 mil millones de pesos. De los cuales, 100 mil millones de pesos es el costo que tiene enterrar lo que ya está en Texcoco. Porque al final ya es un costo. En las calles, para unos hay enojo. Y es que aseguran que sólo se busca cumplir con caprichos. Creo que no está siendo muy racional. No practica con el ejemplo. Con esta decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador, se anticipa a los amparos que buscan frenar la construcción de las obras emblema de su gobierno. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticiero, Estrella TV.